De verdad que ya estuvimos en una oportunidad, venimos a acompañar, a ver las colonias de vacaciones que se realizaron en la Ciudad Posadas, en toda la provincia. Siempre resalto la importancia que tiene la contención de los chicos, de los adultos también, de la familia, en un tiempo donde los chicos no van a la escuela. En ese tiempo que no van a la escuela, lo más importante es que nosotros podamos generar los espacios necesarios para esa contención. Y no hay nada mejor que estén en una colonia de vacaciones, controlados, contenidos, con diferentes tipos de actividades, o como también lo están haciendo muchos clubes en las distintas localidades de la provincia, y nuclea a toda la familia. Es un lugar donde hubo más de 3.000 chicos que pasaron por acá, adultos mayores, cada uno de ellos tiene una familia. Entonces, esto no es una parada definitiva, esto es lo último, sino que vamos a seguir generando otro tipo de programas justamente que vayan de la mano con las actividades de los jóvenes. Esto se articula también con salud pública, con el control de los mismos chicos, después hacemos los recuentos en cada barrio. Sí, los operativos son integrales, las colonias de vacaciones son integrales porque justamente lo que uno busca es que en ese momento donde está la conjunción de todos, uno no pierda oportunidades. En el área de salud, las oportunidades perdidas, después hay que salir a buscarlas en otro lugar. Entonces, este es un lugar donde se tiene que aprovechar para el control antropométrico, para el control de salud, para hacerlo certificado, para aprender también lo que tiene que ver, yo veo que está la gente de defensa civil, de las áreas de protección temprana, de protección y cuidado. Bueno, estos son los lugares donde nosotros también debemos aprovechar para que no haya oportunidades perdidas de poder detectar algunas cuestiones que muchas veces pasan desapercibidas en los diferentes barrios o en la casa misma del chico. Bueno, con el cambio de tema, con la reunión de la gente del Centro de Empleados de Comercio, de la Cámara de Industria de Posadas, pensando ya en lo que va a ser este 2019 con una inflación que sigue golpeando y los comercios que siguen sufriendo. Sin duda, yo creo que es una oportunidad también para poder trabajar en conjunto, hay una muy buena relación con la Cámara de Comercio de toda la provincia, en especial la de Ciudad de Posadas el día de ayer, una reunión importante de trabajo donde puntualmente lo que uno pide es un plan de trabajo que hace a mitigar un poco el golpe, la cuestión económica que sufren los comercios y más aún potenciándose en los comercios de frontera, en las ciudades de frontera, ejemplo Posadas. Nosotros también ponemos en valor y garantizamos el continuar con los diferentes programas, que son programas que lógicamente motorizan la economía, la ayuda, acompaña, yo estoy en total y absolutamente de acuerdo con estos programas. Es más, el planteo es que podamos extenderlos a un día más en la semana, cosa que estamos viendo, que no depende solamente de nosotros, el gobierno provincial, sino depende también de las entidades que ayudan y acompañan la puesta en marcha de estos programas, las entidades financieras, todo un mecanismo que hay que trabajarlo, que lo estamos haciendo, ya hemos solicitado la factibilidad para que así sea. Después también trabajar en un plan que nos permita reunirnos estratégicamente cuando se generan las problemáticas en estas localidades. Bueno, toda esa cuestión creo que es muy importante que nosotros lo podamos poner sobre la mesa. Hubo un sinceramiento también, donde, lógico, tiene que ver con las cuestiones impositivas, tiene que ver con cuestiones que son de índole nacional y de índole provincial. Sin escaparle a ninguna de ellas, hicimos frente a esto y bueno, estamos trabajando ahora en el diseño de un esquema que veremos en estos días si nos volvemos a reunir y hacer la propuesta que corresponde. ¿Qué es lo que más reclaman o piden en este caso? No, a ver, uno muestra el esfuerzo enorme que hace el gobierno de la provincia en poner a la economía en el motor que corresponda. Fíjate vos que el hecho de llegar a fin de año, aportar los bonos, eso hace que la gente consuma. El hecho de que en el mes de enero se genere un incremento de los saberes de los empleados públicos, eso ayuda. Que en el mes de febrero habrá otro, eso ayuda. Que tengamos el fondo de crédito Misiones que permita tener un fondo más a una pequeña y mediana empresa, eso también ayuda. Sin duda que esos son todos programas que uno debe ratificarlos en su implementación. Pero también hay cuestiones impositivas, las cargas impositivas que se reclaman, no se reclaman desde ahora, se reclaman desde hace un tiempo. Y que nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar en la viabilidad de ello, siempre con el orden que corresponda en materia fiscal. Y que, lógico, no de financia en la provincia, porque esto es una cuestión lógica. En ningún momento se habla de no pagar los impuestos, bajo ningún punto de vista. Pero sí de flexibilizar algunas acciones que nosotros, bueno, las vamos a estudiar.